El IBEX 35 cae este viernes y se deja un 0,8% en una semana cargada de resultados y de referencias. Hoy se han conocido las cifras trimestrales de numerosas cotizadas españolas como CaixaBank, que gana un 48% más hasta septiembre, y AG, que multiplicó su beneficio hasta los 2.100 millones, MAFRE, línea directa, mientras que en Europa, NatWest se ha hundido tras recortar previsiones y reconocer deficiencias en el cierre de la cuenta bancaria de Nigel Farage. Además, los inversores han digerido las cuentas de Amazon y de Intel que llegan desde Estados Unidos. Precisamente desde el otro lado del Atlántico se ha publicado hoy el dato de inflación PCE, uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal, que muestra que cayó en septiembre al 3,4%, una décima menos que en agosto. Los expertos señalan que la inflación es todavía demasiado fuerte y podría añadir más presión a la Fed para su reunión de la semana que viene. Tipos de interés que podría o no subir y que no tocaron esta semana el Banco Central Europeo y tampoco el Banco de Canadá. Cabe señalar también que en España se ha publicado el PIB del tercer trimestre con un crecimiento del 0,3%, una décima menos que en el segundo. De cara a la próxima semana, el mercado seguirá conociendo nuevas cifras empresariales y seguirá pendiente de las ramificaciones del conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Palestina.